No soy tu amiga y mucho menos quiero ser lo que se sepa bien Qué aburrimiento que vengas con ese cuento una y otra vez Que tú crees que me olvidé de lo que hiciste Ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la ciudad y a la esquina No somos parecidas No, 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 no Nadrona, yo no te he probado nada No te soporto, no eres más que una amargada Todas estas muertas, te faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca migas Quedróna, yo no te he robado nada No te soporto, no eres más que una amargada Todas estas muertas, te faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca migas Soy tu amiga y mucho menos quiero ser lo que se sepa bien Ay, que aburrimiento que vengas con este cuento una y otra vez Que tú crees que me olvide de lo que hiciste De rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida, contigo en mi alaquina No somos parecidas, no, no, no La Zweona, yo no te he robado nada, no te soporto No eres más que una vergana Toquita muerta, te faltan vitaminas Renota, no somos ni seremos nunca a mi La Zweona, yo no te he robado nada No te soporto, no eres más que una vergana Toquita muerta, te faltan vitaminas Renota, no somos ni seremos nunca a mi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!